Está bien puesto Creo que es Kinnuka contra... Creo que es Kinnuka contra... Creo que era Kinnuka contra el chaval del top, creo Creo, creo Venga 1, 2, 1, GO ¡Vamos! ¡Vamos Khaji, tú puedes! ¡Estoy muy alzado, tío! ¡Ataca! A ver, Kinnotti ya pasó el trotter Vamos a ver... Ya se los copon lo conseguí O sea, Beric está haciendo un torneo muy bueno, ¿no? Pues sí, la verdad es que tiene una buena consistencia sobre todo Esta consistencia Ya lo veíamos si Mike, si el tránsito no tengo el Invencible Puede caer de sus reinados ¡Amén! A ver... Ese clip en el que ha disparado y ha lanzado el otro... El otro vídeo de Mariki Esa forma de decir, ¿por qué el láser de Wolves es como... Sí, sí, es como muy en plan Sí, por eso, pues lo tiro para atrás, tío No me he metido Y ya está, y va para la anterior O sea, desde arriba, al abajo Vale... Choco Crispy Mariki está siguiéndolo, como siempre hace Me va a llegar a la siguiente clase Por fin, también, así que me voy a tener un baque Mira, mira, son... Qué buenas, muy buenas Son dos personajes con una trindada tan buena Que es que verlos pelear es tan... Se tradean todo el rato ¡Pla! ¡Pla! Es que es... Pobre! Racer... 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 Y ese patil... Es que ese patil en el borde es letalísimo Si... Es que ese patil por... 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 Por el destino, ¿no? Porque... La gente de Wolves se queja de cosas como... Ah, y uno smash y todo eso pero no olvidan que los aqui les ponen eso Lo cual es que ya le es un pedazo de presión. Y mira que lo ha ido tocando levemente, pero lo ha ido tocando poco a poco. La pistola que va a estar ahí, ahí está, la Splat Bomb... ¿Le ha dado, le ha dado? ¿Le ha dado? No, 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 no. Que no tengas que la... la chaqueta de esta morada rosita que tiene golpe este. A ver... La Cerverick... Una lista es muy sólida. De verdad que no. De hecho diría que hasta está dominando en cierto punto en neutral los niños de Michael. De hecho sí, 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 no le deja la muerte. Es difícil muerte. Santa Magona. El legendario Afero Aper. Eh, ¿cómo se llama? El Buya. El que habla de las leyendas. El Buya, el Buya. Sólo en los libros más antiguos se habla de que realmente eso existe y que ahora ahí mata. Ahí está, el Fanny's. Va a ser. Ahí está. Mmm... Vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se llama? Lo he tirado del de laff. Muy bueno. Con la verdad no esté. Michael lo ha despertado por fin, parece. Es, es que lo llené, lo he quinto de un solo ya, pero es que es especial. el chocobomb el chocobomb ay por dios va a ir buscando la zeta ahora lo encuentran pero está remontándolo muy bien desde el neutra jodilo es que mata un montón es que es un bicho es que no puede subir al mapa y yo creo que uno de los mejores jugadores de andalucía que hace el extrape es que es un bicho es que no puede subir al mapa y yo creo que uno de los mejores jugadores hay que decir bicho en ese aspecto no puede y punto venga dale caña ha ganado Michelangelo a ver 1-0 para Mike a ver si también se puede adaptar a a la agresión de golf o se cae está la gente viendo el final van a Gerudo Vale, yo quiero yo deseo otra vez van para mi casa a ver si vemos a mi cuñado dando vueltas otra vez está un mente de la vida el chocobo, el lobo está Andréis, Michael ya este ha ya otra parry como no volvemos a la letrapping situation a michael se le va a michael se le va a michael se le va otro parry juego safe hasta que me apetece no jugar safe eso me cante de michael se le va la espera completamente voy a hacer el set up que eres que aburre que es muy bonito que emoción se falta que es muy bonito tío osea no es el ataque en si sino como lo usa que precioso como lo cubre todo pero bueno es que michael es que usted no es humano este es un bicho si dale ya el oro a este hombre si para que es que bonito juega este señor de verdad a ver si flambert lo remonta con uno de esos after all time wise a pro a per y 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